este invento es un invento que afecta notablemente en relación a una ayuda técnica para las personas que no tienen aire acondicionado y tienen problemas en el sistema respiratorio esto aquí le mete un pajarito pajarito de esos que hago yo y va flotando en el aire y crea su propia órbita con su política interna aquí tiene su cápsula de su auto recarga sólo es que tirar a la toalla en la playa este último vídeo que voy a este tira la toalla aquí en la playa de castelletés ante los ojos de miles de cientos de personas ahora le pongo una bolita de corcho y sube flotando y ahora voy a pintar la órbita del aire su propia órbita voy a pintar el aire que también pinto muy bien el pájaro móvil venga ya este último vídeo que hago ya no hago más estoy aquí tiene su indicado de temperatura le mete aquí su hielo y solo va bolsa fría bolsa de aire frío a un euro yo de ustedes aprovecharía y me quedaría con alguna batería detrás de la puerta de casa aire frío ahora lo cierras, le quitas la gomita, lo cierras y te llevas la bolsa de aire frío donde quieras también permite fumar dentro de espacios cerrados porque el humo sube para arriba el humo son moléculas de embovimiento por el contacto con el aire frío sufre una condensación molecular sus partículas se contraen y se pegan en el plástico y no sale el humo no sale ni un átomo mirad, mirad que bueno que es este tiene el sistema TGA el sistema TGA, mucho diría eso que es es como, os había explicado una forma llana para que lo podáis entender es como cuando dos patinadores están patinando y uno alcanza al otro y se coge el esfuerzo del otro y se empuja entonces aquí tiene dos motores, tiene uno aquí abajo y aquí tiene otro, que es el caso de propulsión eso se llama el sistema TGA, que es lo que utiliza las naves espaciales bueno, eso más que lo sabe gente que estudia esto podéis tenerlo así de encendido toda la noche que dura y silencioso, no se escucha nada muy bien, muy fino, muy bueno ahora tiene luces, efectos especiales aprovechen por 80 euros que esto se acaba venga, gracias llamen al teléfono al 686-246-551 y preguntad por José Luis con mucho gusto os atenderé también vale para dolores de huesos tú te lo infiltras, lo pones le aprietas aquí al turbo, mira como va le aprietas el turbo, le echa hielo espérate, ¿dónde estaba el? está aquí, ahora veré no, 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 no no, 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 no